Amigos pues ya estamos acá, estamos en el muelle de Livingstone y así que así como llegamos acá, la verdad pues como les digo en el primer video pues si me golpeó bastante porque nunca había contado el ancho así que corrieran y copiaran olas pero no sé la experiencia más y ya este, ¿qué estás antes de estar acá nada más? Ese es el barro que sale de aquí sale a las 6 de la mañana para Puerto Barrio, de Puerto Barrio sale a las 11 para llegar aquí a tipo de las 12 Ah ya, gracias, y ese barco dice que sale de Puerto Barrio Ah, ahorita lo voy a enseñar al mapa de Livingstone para que le enseñe el tío No, no, solo con un Bueno, aquí lo vamos a hacer, estamos acá de este lado para que ustedes tengan una idea de cómo es este lugar Encontramos un guía turístico para que nos guíe Nosotros dos somos guía turístico Nosotros le vamos a guiar a ustedes así como lo que usted nos quiera regalar a nosotros de corazón Nos vemos Este es el barro que está en culitos, como volver a el bioporte, tapado, como el barismo Este le vamos a enseñar al mapa de Livingstone ¿Y eso qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Esto es el parque de Livingstone? No, es del castillo El castillo ese ya lleva muchos años aquí en Livingstone va pero si no va durando un poco Este es cuando... Ah, ellos vienen a... Ok, vamos Vamos a enseñar lo que es el mapa Ahorita estamos acá en este mueble de madera donde se llegaron ahorita del río Todo eso es la isla, ok? Tío Aquí tenemos el monumento de nosotros que se llama Marcos Sánchez Díaz Fue el fundador y poblador de Livingstone en 1802 Ok Bueno, aquí está el monumento El monumento, ajá Vamos a ir a ver esto Esto lo hacemos cada año fiesta el 26 de noviembre, Día del Garífuno Ok Ya después cuando terminemos lo que es el tour al recorrido de Livingstone Vamos a ir al puente de mar ¿Aquí ven? Pueden tomar fotos Esto se llama el río Quehueche Eso solo tiene una entrada Ustedes quieren tomar fotos, quieren ustedes Un video y todo eso Ya luego si quieren comer un buen restaurante tenemos dos Esos son colombianos acá Los dos locales acá Aquí cocina en estufa Y aquí en leña Ah, estoy cocinando todo eso Ajá, entonces aquí dan pan rodaja para tu comida Aquí dan tortilla de maíz Ok Pues si tú quieres caminar a siete altares Son 15 minutos O sea que es más bien que todo esto es para ricos y es para pobres Como digamos Bueno No, 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 no Es buena pregunta que dijiste Los dos, los ricos pueden comer aquí y aquí Pero la onda es que vamos a eso Estufa tiene diferente sabor para la comida Aquí la leña Y la leña es al día, tío Y es económico también Y de acá Está a 20 minutos a la catarata Lo que son siete altares Caminando Caminando ¿Cuánto, cuánto va? 20 minutos 20 a 15 minutos caminando Si ustedes quieren hacer recorrido aquí Lo vamos a hacer Ya luego vamos acá Si quieren ordenar comida Pueden ordenar antes que vaya a ser acá Ya cuando regresemos Pues miren, ellos les enseñan el mapa Todo lo que hay recorrido que hay acá Somos guías locales, hermano Y ahí dice que ustedes pueden darle lo que ustedes gusten Lo que dan en su corazón Tenemos delincuencia acá Aquí no hay mareros ni nada Hay gente que viene acá Les agüeva cuando miran a uno Y ahí me enojo un poco Porque no se agüevan Porque aquí no les va a patrón Como dice Este dice Bienvenidos a África Dice él Bienvenidos a África ¿Me entiendes? Sí, sí Vamos a visitar lo que es el Gipipi Tenemos un trago Pia Provisiato Va Tú lo tomas tu lado Suave, suave Ocho sin sacato Ocho sin sacato Luego, luego Nosotros vamos a Seguir grabando Este video de acá Este es el parque No, pero está chiquito el pelo Y miren qué bonito Lo que es Las piedras Y ya no allá Ahorita los tratamos Porque los niños son curiosos Siempre se encaramaban así Es peligroso Ahora ya tenemos Y ese es el parquecito De nosotros Habla con uno Y yo con uno Este es el parquecito De nosotros No tenemos un parque enorme Pero aquí los niños De los domingos Vienen a disfrutar Como tú viendo ahí En los columpios Tudibaja Y aquí ahora Y aquí ahora Es para el basquetbol La cancha Estabal Y aquí somos Y aquí somos Cinco diferentes culturas Tenemos la cultura Indígena Que ahora Quechí Y ustedes son los mestizos Hablan español Nosotros somos Garinagos Africanos Pero nacimos aquí Hablamos carífano Y está mezclado con el español Y inglese Y aquí es el centro Y aquí es el centro Es lo bonito Es lo bonito Pues andar llevando Unos guías Porque ellos Les hablan Todo a uno Les explican Lo que Lo que hay acá Es lo bonito El tipo que ha pedido con los carros, se pasa en la caja Se abre para acá porque las motocicletas pagan acá y es un poco peligroso Pero acá no hay carros ni nada No, aquí ni queremos carreteras porque el día que tengamos carreteras aquí Nuestro municipio se arruina, van a venir delincuencias, van a venir mareros y eso no queremos pasar Si es cierto Solo por tierra, no no no, solo por agua No tierra, no queremos tierra para acá Se puede entrar por dos partes, por Puerto Barrios y se puede entrar por Zavala Por Belice, por Honduras y por Puerto Barrios Aquí está Honduras, dos horas, Belice media hora, vamos a ver Belice del Mirador Está bueno, o sea pues aquí, si que esperen los videos de acá, que están muy buenos Y la verdad pues, ya saben pues aquí andamos con estos muchachos que les van enseñando todos estos lugares ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a enfocar lo que es la municipalidad En este lugar Todo esto por sufrido Aquí para abajo pues es el parque Este hotel Acá dicen ellos que no andan carros, ni microbus ni nada, solo mototaxis Y a motos Y a motos Ya aquí lo que más arriba Hay juguetes para niños, pelotas Y eso es más bien que todo el mercado Este famoso trago Dificio Y de que está compuesto de trago ¿Cómo? De que está compuesto de trago Bueno, tiene como 32 tipos de hierba Tiene clavo Tiene pimienta gorda Palo de hombre Tiene un sinfín de chingo Pero menos la marihuana O sea que si vos compras Para procesar para ti Puedes ponerle marihuana Si quieres Y eso están de venta Y esto Se puede tomar el chat Para que usted huele Ok? Pero si ustedes pueden tomarlo Se puede tomar también Un chat Cuenta gente ¿Cómo huele? Un chat Si lo tiene que huele esto Pichu, ¿cuántas hierbas te lleva Pichu? ¿Y cuesta el trago de eso? Veinte Veinte, ¿qué tal es? Veinte shots Es bueno Está bueno, gracias Es para conocer el trago de ellos A ver Aquí están los restaurantes Consernos, visitas Cajeros, Circo Beo, Banrugay Y está para sus servicios Va ¿Sabes que también hay bancos acá? Si Aquí no tenemos No tenemos ni hospital ni mercado Aquí nosotros solo tenemos el centro de salud Si nosotros venimos a comprar una buquería Así como tomate, cebolla, pimienta Nosotros venimos a comprar ¿Está aquí? Si Oh, miren Pero entonces cuando alguien se enferma ¿Sólo el centro de salud van? Es el centro de salud O si está un poquito más grave Hay que pagar una lancha privada ¿Para qué te vienes? A Puerto Rico Ah A Puerto Rico Tienes que ir a la ambulancia aquí Para que te quede ahí el barrio Ya Ya Están las conchas Un caracol Pero esos Son caracoles Esos son hechas, va No, esos tenían la carne acá Pero le tenemos que hacer un hoyo acá Para poder sacar la carne, va Ah, serio Ah, esos no son de acá También, al menos, tienen la carne Dos libras O una libra de carne Ah, sí Como una y media Y esos no son de acá Los cogemos de Belice Es el hombre Es la reina Ah, sí Mira Está grande aquí, va Acá lo que están comentando ellos es que la gente que tiene sus ventas en este lugar Así que son de puro chela Es que la escuela oficial es sólo para niñas, va Esta Es una escuela pública donde las niñas van a pastillar Y más para allá, acá es para barrones Es lo que es acá Es lo que es acá Y aquí tenemos un restaurante que se llama Manzocito Gavio, donde ustedes quedan comer Y aquí tenemos que sería Lupita donde se pueden comer tortilla y harina, va Hay que comer la comida típica, el tapado, la leche de coco Y que lleva lo que es el tapado Ah El tapado que es lo que lleva El tapado lleva la leche de coco, lleva plátanos, bananos y te lleva camarón, cangrejo y pescado Así se lleva todo Ajá Un montón de cosas Es una copa psíquica Eso es lo bonito del Ban rural Donde quiera hay cajas rurales Antes sólo había una Una Ahora hay un montón Una Y dos Hay como cuatro o cinco trajes Si Porque quiere que todos traen tarjetas y no traen cambio y cuesta No hay uno con una tarjeta Sí, claro Ahora Bueno, ahorita vamos a ir al mirador Aquí está Este lado Esto todavía es dulce Si Bueno amigos pues Hasta aquí pues les voy a este video Ya pues les vamos a buscar otras cosas más Y así pues ya les hemos recorrido acá lo que es Livingston, el pueblo y el mercado Y la entrada pues hicimos unas tomas Así que Vamos a grabar varios videos de este lugar Así que Dime dientes Dime dientes Dime dientes